¡Soyey! ¡Soyey! ¡Oh, tu madre! ¡Oh, tu madre! ¡No, tu madre! ¡No, tu madre! ¡Pianto! ¡No, tu madre! ¡Oh, putan! ¡Pas, ya. ¡Vas, ya. No, deja. ¡Vas, vay. ¡V maintenance. Launché. ¡ és corazón. ¡ ¡Latamos! ¡¡ Recso. ¡Dejem! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no Tu veux manger ? Tiens ! Tien ! Tien qu'à bouffer ça. QUOI ?! Mais... C-C-comment tu as fun ! Montre a papa comment ça fait. Pouvre la petite boîte. Non ! C'est quoi possible ? Tu vas nous ouvrir ! Ehhh... ¡Eso retenido! De todas formas, si te vas plante un éxito, en dos de uno. ¿Quién le da bien? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, parfait! ¡Il manquait plus que ça! ¡Voilà! ¡Un iceberg! ¡Un sale putain d'iceberg! ¡Suscríbete! ¡De la bouffe! ¡Viens parla, toi! ¡Suscríbete! ¡Oh, c'est impossible! ¡Suscríbete! 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 Normalement, la prononciation, c'est «isberg», mais personne ne dit «isberg», en fait. Y'en a qui le disent. ¡Suscríbete!